¡Suscríbete al canal! Veneno azul y amarillo de tu equipo y tu afición Que desde el 625 te pican el corazón Y en el castillito San Marco con las olas de maón Los calitos están gritando me ha ganado La chica por tu ex, nuestro equipo se merece El cariño y el respeto ese que hemos sembrado Y la chica por tu ex, por las manos del duente Corre la sangre valiente, el que siente diferente Venga que esto está ganado La familia verdadera con el bote del balón Salta y le pone la pena un pedazo de tapón Siempre corriendo pa'lante, nunca corre el campo atraso Y este equipo es un gigante que hace un mate a la mitad Y en el castillito San Marco con las olas de maón Los calitos están gritando me ha ganado La chica por tu ex, nuestro equipo se merece El cariño y el respeto ese que hemos sembrado Y la chica por tu ex, por las manos del duente De ser que siente diferente Venga que esto está ganado 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 Gracias por ver el video.